Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer y nos preguntamos cuál es la importancia de la participación política de la mujer peruana. Escuchemos qué nos dicen nuestras parlamentarias. Mujeres todavía tenemos un conjunto de barreras que limitan nuestra efectiva participación política en los estamentos de poder y en los espacios donde se toman decisiones. Y una de las barreras tiene que ver con distintas formas de violencia, el acoso político que merma este derecho a la participación política libre de violencia. Mujeres que son amedrentadas, humilladas, agredidas físicamente. Nosotros somos impulsoras de la mayor participación de las mujeres en política y hemos dado la ley de cuotas ya hace muchos años. Esto ha servido para que se incremente el número de mujeres en los diversos partidos políticos. Pero no solamente basta la ley de cuotas. Hay que incentivar a las mujeres a participar en política. Que no es fácil, es difícil. Porque agradecemos a Dios que nos haya dado ese don de habernos dado ese don de la vida de ser mujer y sobre todo de ser dadoras de vida. En este momento es importante este empoderamiento que hemos tenido las mujeres. Somos, por ejemplo, más de 33 parlamentarias. Y a través del trabajo que venimos realizando, a través de la educación, queremos empoderar a la mujer para que se pueda involucrar en el tema político y de esta manera podamos desarrollar también nuestro perro. Bueno, hoy día 8 de marzo recordamos a muchas mujeres valientes, mujeres peruanas que demostraron que a pesar de que muchas veces en los libros de historia nos quieren borrar, estamos muy presentes. Por ejemplo, en la época de la independencia podemos tener a Micaela Bastidas, a Tomás Atito Condemaita, a Parado de Bellido, que son mujeres que se enfrentaron con mucha valentía y que a veces olvidamos que ellas son también precursoras de la independencia. O hoy día, por ejemplo, recordar a Trinidad María Enríquez, que fue la primera mujer que logró estudiar en la universidad, en un país como el nuestro, donde antes las mujeres ni siquiera podíamos estudiar en la universidad. Desde esa época ahora han cambiado muchas cosas. Tenemos más derechos, tenemos más posibilidades, pero aún no somos plenamente iguales. Creo que la mujer ha ido ganando espacios y los gana cada vez más demostrando que está preparada para enfrentar los retos que se propongan. Dentro de ellos, hacer política. En el Parlamento, este ingreso del cual formo parte, somos muchas mujeres que trabajamos y vamos a seguir trabajando para apostar en hacer política para conseguir un país justo, un país solidario, un país con oportunidades dignas para todos. Pero todavía nos falta entender que tiene que haber mayor participación de las mujeres. Y esto no solamente se valora en función de ley de cuotas, en función de leyes, sino en función de que más mujeres decidan respaldar a mujeres para que ingresen a la vida política. Nos quejamos hoy que no tenemos una gobernadora, de que hay pocas alcaldesas, pocas regidoras, pocas consejeras, mujeres. Pero eso depende básicamente de la elección. Eso no lo abren las leyes. Por eso las leyes ya están dadas para dar más espacio a las mujeres. Pero también necesitamos mayor conciencia de las mujeres, de la sociedad, para ayudar a más mujeres a que participen en política. Primero un saludo a todas las mujeres. Hoy se marca una fecha en el calendario peruano, una fecha histórica. Las mujeres en el Perú estamos desempeñando. Cada día mejor estamos cumpliendo un rol no solamente político, un rol que toda la vida hemos cargado a las mujeres, es el indistinto y el derecho a ser madre. Y yo creo que todas las mujeres en el Perú necesitamos avanzar. Y una de las formas de poder avanzar es precisamente aprobando esos proyectos de ley del acoso político. Gracias por ver el video.